Bien compañeras y compañeros tengan todos buenas noches un gusto saludarles nuevamente Buenas noches licenciado 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 A la actividad de esta noche Buenas noches a todas y todos Espero que hayan podido la semana anterior ejercer su derecho a voto y que estén complacidos con la decisión en manos de quien están dejando las riendas de la facultad de la universidad para este nuevo periodo todavía falta un poquito del proceso de leccionario sin embargo es importante que tanto estudiantes como docentes y profesionales puedan expresar de la mejor manera posible su sentir en cuanto a este tema entonces pues creo que era propicio pronunciarnos al respecto y pues ahorita ya creo que nos quedan dos o tres clases entonces tenemos que aprovecharlas de la mejor manera posible precisamente sobre los temas que nos atañen ahorita que es el tema de la de la reforma constitucional entonces pues vamos a a ir viendo un poco de esta de esta temática no sé si tienen alguna pregunta previo a que iniciemos la la sesión de esta noche ¿no? no no, licenciado no, licenciado muy bien entonces yo tengo una duda aquí en el documento que el documento que nos dejó imagino que de ahí nos va a examinar esa es mi duda es bastante grande Sí, es parte de lo que vamos a ir analizando el capítulo 1 pues creo que son como que más generalidades le tira al capítulo 2 concretamente de hecho luego de de la clase pues vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí con un quiz para que vayan viendo ahí un poquito de yo hice uno del capítulo 2 y otro del capítulo 3 pero tal vez solo vamos a ver hoy el 2 para que ustedes se familiaricen un poquito y vayan recordando un poco de la de la lectura entonces voy a tratar si no he podido entrar yo una vez esperemos que hoy sí que hoy sí que hoy sí Ok gracias, lic bueno sí y es que como le digo a veces es la plataforma en sí la que la que genera algún tipo de de problema tal vez por algunos correos entonces no no podría determinar yo realmente cuál es la la problemática que les está dando a algunos compañeros ¿verdad? esperemos que sí que sí se pueda entonces vamos a platicar un poquito acerca del tema de lo que es la interpretación en este caso del derecho constitucional para poder saber cuál va a ser la aplicación que nosotros le demos en su momento a la constitución y cuáles son los puntos de vista desde los cuales parte en este caso pues este esta arte directamente de la de la interpretación porque al final va a ser una una mezcla que va a dar como un resultado final que va a ser esa interpretación que le vamos a ir dando nosotros pues a a nuestra documentación como tal cuando estemos haciendo nosotros es un ejercicio eminentemente pues profesional en este caso pues en cuanto a la a esa interpretación constitucional y precisamente a esa a esa razón que tiene del por qué nosotros necesitamos poder interpretar de una manera correcta la constitución que en este caso pues puede servir para ¿qué les digo yo? aplicar de una forma correcta la constitución los artículos que de ella preceden tal vez al momento que nosotros estemos defendiendo a una a una persona para poderlo digamos que asesorar de la mejor manera posible o sea si es en el derecho penal por ejemplo para que nuestro sindicado pueda salir libre o si se le está vulnerando algún derecho pues poderlo defender y ejercer de una manera clara y concreta ¿verdad? por decirles algunas de las de las situaciones o los tópicos que podemos ir tomando nosotros dentro de estas interpretaciones entonces pues como en todo todo estado va a tener un ordenamiento jurídico este ordenamiento podríamos decir que es diseñado en este caso con un ánimo que se encuentre permanente en el tiempo o sea que no vaya cambiando entonces hemos tenido esa ventaja que desde el 85 hasta este momento pues la constitución se ha mantenido vigente o sea los diferentes normativos jurídicos posiblemente han ido sufriendo de diferentes cambios reformas por ejemplo Herbigracia el código penal acaba de tener hace unos días alguna reforma durante los últimos cinco años ha tenido varios procesos de reforma tanto en materia de derechos humanos como normativa internacional que ha provocado que este mismo código penal se vaya se vaya reformando entonces por decirle uno de los tantos ejemplos que implica básicamente esta permanencia que platicamos entonces pues toda esta interpretación constitucional implica básicamente que la normativa que existe pueda ser dinámica y que pueda en este caso pues afrontar los diferentes fenómenos en este caso de esta organización política frente digamos que a su a su devenir histórico entonces podríamos decir que esta necesidad de adecuación a la dinámica social pues también va a ser resentida en este caso por la norma constitucional es decir que aunque en menor medida la normativa ordinaria exista las normas en este caso pues de la primera se van a encontrar en el mayor campo de generalidad que va a poseer el ordenamiento jurídico entonces siempre en la cúspide va a estar la constitución y esta va a ser la norma que va a prevalecer sobre las normas en este caso inferiores así pues digamos que una constitución va a si va a cambiar va a necesitar en este caso que este cambio sea directamente para que se pueda adecuar a la dinámica de la realidad o en el medio social en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo entonces podríamos decir que dichos cambios por ejemplo pueden producirse en este caso primordialmente a través de lo que es una reforma constitucional a través de una interpretación constitucional o también podría ser a través de una costumbre constitucional entonces inclusive podría darse a través de los denominados movimientos violentos pero en este caso a lo que se refiere cuando hablamos de la interpretación constitucional podríamos indicar pues en principio que va a constituir lo que es un proceso de adecuación a la norma en este caso a la realidad y también a viceversa es decir que este proceso por ejemplo va a seguir en este caso las mismas reglas que le son generales digamos a todas las demás de su orden jurídico sin embargo a pesar de que va a seguir las mismas reglas que le son generales estimamos que no por ello estas reglas de la misma se deban de encontrar en una norma en este caso ordinaria es decir que la interpretación constitucional va a responder en este caso a particularidades de la norma suprema si nos remontamos un poco a la historia pues vamos a encontrar que gran parte de las constituciones tal vez no contienen esas normas o esas reglas de interpretación que en este caso puedan señalar la manera en que deben o deberían de ser interpretados sus preceptos constitucionales entonces veamos que esta interpretación no va a implicar que se deba interpretar en este caso conforme a las reglas que están establecidas en una ley ordinaria en este caso pues nosotros encontramos la primera fuente de ley en lo que es la ley del organismo judicial no sé si ustedes ya han podido leer un poquito el tema de la ley del organismo judicial en alguno de sus cursos si no pues los invito a que le den una lectura porque básicamente la ley del organismo judicial va a ser para el caso de Guatemala donde vamos a poder encontrar esa forma de interpretación de las reglas que se encuentran establecidas en la constitución por ejemplo algo tan sencillo el tema de los de los plazos ahí van a encontrar ustedes cuáles son los días calendario por ejemplo cuáles son los días hábiles cómo se interpretan las horas hábiles etcétera entonces desde ahí vamos a encontrar nosotros parte de esa interpretación jurídica que se le da a nuestro ordenamiento jurídico entonces pues también podemos encontrar por ejemplo que les digo yo el tema de la costumbre constitucional que en este caso pues puede ser una especie de costumbre que en este caso va a tener un valor o un significado jurídico es decir que se va a referir digamos a los fenómenos a los procedimientos en que se enmarcan jurídicamente entonces respecto por ejemplo a a una interpretación constitucional por ejemplo podríamos hablar de no sé de de San Salvador podríamos hablar de de Chile por ejemplo en El Salvador hay un artículo que que establece en el año 983 acerca de las de las reformas que básicamente establece que se van a tener como como documentos fidedignos para la interpretación de de la constitución de El Salvador en este caso además del acta de la sesión plenaria de la asamblea constituyente lo que sean las grabaciones magnetofónicas los audiovideos eh cuáles otros todo lo que contiene básicamente las incidencias y la participación que en este caso tuvieron los diputados constituyentes para lo que fue la creación la discusión la la aprobación de esa de esa constitución también por ejemplo documentos similares que se elaboraron en una comisión redactora del proyecto de constitución y pues también la junta directiva de esa asamblea era la que debía de dictar disposiciones que fueran pertinentes para poder en este caso pues garantizar esa autenticidad y conservación de esos documentos entonces por ejemplo en el caso de de Chile tenemos que en el año 80 pues también ellos sacaron unas disposiciones que establecía que las normas legales en este caso se iban a interpretar decía por medio de los preceptos constitucionales que para este caso pues iban a a necesitar ya sea para su aprobación para su modificación o para su derogación de las tres quintas partes de los diputados y en este caso pues ellos también tienen senadores se necesitaban en este caso las tres las tres quintas partes de los diputados y también de los senadores en un ejercicio es decir que estuvieran vigentes dentro de ese periodo para poder realizar esa esa reforma entonces aquí hablan ellos de un tribunal constitucional de mi gracia lo que sería acá en Guatemala digamos la corte de constitucionalidad que sería la que tendría que interpretar la constitución como tal entonces pues las funciones de este tribunal en este caso en Chile eran las de ejercer ese control de constitucionalidad de las leyes para poder interpretar algunos de sus preceptos ya sea de esa constitución o de las leyes orgánicas en este caso constitucionales así como también las normas de un tratado en este caso que versen en materia de digamos que de de derechos humanos al final y también de en este caso constitucionales y que básicamente estas se iban a a aplicar o se deben de aplicar antes de su promulgación entonces pues por lo menos estos dos referentes ya nos dicen que hay países que si establecen alguna forma de cómo normarlo entonces pues Guatemala pues tiene otra otra forma en este caso pues la interpretación constitucional básicamente es como establecíamos ese arte de poder aplicar los principios constitucionales en este caso a través de una hermenéutica constitucional que básicamente es como esa técnica para poder interpretar lo que es una actividad intelectual que en este caso se va a a encaminar digamos a poder determinar lo que es el significado de una norma jurídica y en nuestro caso pues va a ser de una norma constitucional pues tal vez algunos se preguntan que que es la la hermenéutica jurídica y pues para ilustrarles un poco la la hermenéutica jurídica va a ser una una disciplina en este caso científica cuyo objeto va a ser el de poder estudiar y también sistematizar los principios y los métodos interpretativos es decir que en este caso pues donde queda esa evidencia el error en que incurre o incurre en quienes pretendan sustituir digamos que el término de la interpretación en este caso por de la hermenéutica o viceversa digamos que en esa equivocada creencia se va a tratar de de vocablos sinónimos verdad o equivalentes en este caso y pues esa interpretación desde el punto de vista de la hermenéutica jurídica va a ser que va a descubrir y fijar en este caso lo que son los principios que van a regir esa esa interpretación entonces a grosso modo pues la la hermenéutica jurídica va a ser esa teoría científica del arte de poder interpretar directamente el derecho constitucional es así pues que vamos a ver en las diapositivas que aquí hablamos de lo que es interpretar integrar y construir que serían esos tres elementos de los que la hermenéutica jurídica se va a valer para poder hacer o empezar a demostrar lo que es una interpretación constitucional entonces si vemos acá tal vez alguien lee lo que dice interpretar por favor si vamos saliendo de esta parte interpretar es desentrañar el significado y sentido de un texto normativo descubriendo y explicando el lenguaje utilizado tal como se expone en el diccionario de la lengua española la actividad de interpretación consiste en explicar o declarar el sentido de algo principalmente de un texto bajo estas coordenadas es obvio que la interpretación de la constitución tiene un objeto muy preciso el texto constitucional Muy bien muchas gracias Blanca aquí alguien más me ayuda con la lectura de integrar por favor Integrar es precisar la extensión y el significado de una norma dentro de un sistema jurídico que le brinda sentido acudiendo a la auto integración por vía de la analogía o a la hetero integración a través de valores principios que integran la idea política dominante en la sociedad Muy bien muchas gracias Heidi y ahora otra persona que me ayuda a leer lo que es la construcción por favor La construcción consiste en descubrir y explicar la intención política que tuvieran los autores de la norma respecto de su aplicación a un caso determinado extrayendo conclusiones que no aparecen necesariamente reflejando en el texto de la misma Muy bien muchas gracias ¿Quién fue el primero? Elizabeth creo ¿no? Así es Gracias Elizabeth pues entonces la hermenéutica jurídica se va apoyando dentro de esta dentro del arte de esa interpretación del derecho constitucional en lo que es la interpretación la integración y la construcción básicamente de todas de todas estas normas extrayendo en este caso pues ya sus conclusiones para poder emitir ya un ya veamos que de una forma más precisa ya ustedes cuando vean lógica jurídica creo que en el quinto semestre van a ir conociendo pues como como es que se van elaborando las premisas para poder generar una una conclusión pero no les voy a entrar tan de lleno a ese tema ahorita pues para que veamos solo viendo ahorita lo que son generalidades y de esa cuenta pues básicamente encontramos nosotros lo que son las reglas de la interpretación constitucional entonces ya hablamos de lo que era la hermenéutica jurídica y en este caso pues de cuáles estaba apoyada que era la interpretación la integración y la construcción entonces ahora si hablamos de las reglas de interpretación pues básicamente nos vamos a a referir un poco a a uno de los famosos tratadistas argentinos en este caso es Linares Quintana que nos establece ciertos parámetros acerca de cómo utilizar estas reglas de interpretación constitucional entonces pues Linares básicamente lo que hizo fue establecer una serie de normas o también de principios que nos van a permitir a nosotros nos van a ayudar o nos van a facilitar en este caso esa tarea interpretativa es decir que lo que el autor está enunciando en lo que ustedes están viendo en esta diapositiva básicamente va a permitir poder entender cómo es que se va dando esta esta regla de interpretación la primera regla pues básicamente es el fin supremo de la constitución si ustedes tienen su constitución a la mano pues se van a dar cuenta que aparece una palabrita de fin supremo o sea cuando ustedes van a van a verla me podrán decir si estoy en lo correcto o estoy equivocado alguien podría ver el preámbulo y decirme si existe esta palabra de fin supremo y no sé si logística laboral o Juan Alberto quieren hablar o alguien más que me quiera apoyar y licenciado aquí estoy buscando el cabal donde dice invocando el nombre de Dios ¿verdad? ajá aquí dice que reunidos en la asamblea constituyente con el fin de organizar jurídica y políticamente el estado afirmando la primacía de la persona a mano como sujeto y el fin del orden social y estoy buscando lo que dice usted del fin supremo de parte que está en el artículo uno licenciado donde dice protección a la persona el estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia su fin supremo es la realización del bien común perfecto entonces si se dan cuenta o sea desde el preámbulo nos empieza a establecer cuál es el fin de la de la constitución y para el efecto lo que va a hacer es apoyarse de los artículos para poder interpretar cada uno de digamos de los contenidos de esa constitución entonces el preámbulo ustedes se dan cuenta de que a través del artículo uno ya encuentran cuál es ese fin que en este caso va a ser el fin del estado entonces pensemos que en el fin supremo de la constitución tenemos que tomar en cuenta que la interpretación debe de prevalecer en este caso por ejemplo con el contenido si ustedes lo ven hay un contenido teleológico de la constitución es decir que digamos este es un instrumento de gobierno también pues podemos decir que es una restricción a los poderes en este caso pues en en amparo de la de la libertad individual entonces si hablamos de esa finalidad suprema básicamente nos referimos a que esa finalidad y última de la norma constitucional va a ser en sí lo que es la protección y la garantía en este caso a la libertad y también a la dignidad del hombre entonces podemos decir que en consecuencia la interpretación de la constitución debe de orientarse siempre a aquella meta suprema alguien me pedía la palabra por ahí compañeros no perfecto entonces básicamente esta regla lo que lo que hace es situarnos a nosotros a la a la idea que al momento que nosotros querramos interpretar básicamente lo primero que vamos a hacer o a realizar en este caso pues va va a ser que tenemos que tomar en cuenta la finalidad de la constitución pensar cuál es su objetivo y pues este va a ser en definitiva esa consolidación del proyecto político que primero va a tener lo que son sus bases va a tener sus fundamentos o bien su protección en este caso a lo que es la libertad a lo que es la dignidad del hombre entonces es muy importante que en el momento que nosotros interpretemos pues tomemos en cuenta en este caso pues la finalidad de la constitución porque es el fin supremo de la constitución entonces para que lo tomen ustedes en consideración alguna pregunta hasta acá compañeras y compañeros no no licenciado muchas gracias muy bien entonces hablemos ahora de lo que salud de lo que es la interpretación amplia o extensiva básicamente a esta interpretación nos referimos que la constitución debe de ser interpretada con un criterio amplio con un criterio liberal y también con un criterio práctico es decir que nunca debe ser un criterio estrecho o cerrado pues o que sea limitado o muy técnico de forma pues que ya en la en la aplicación práctica de sus disposiciones se puedan cumplir en este caso cabalmente los fines que informan a esta constitución entonces digamos que la intención se va a manifestar con esta regla y es que las normas constitucionales en este caso siempre deben de ser interpretadas con la mayor amplitud posible es decir sin poner límites que expresen en este caso que sean aplicadas con la mayor amplitud posible sin poner límites técnicos ficticios que en este caso puedan restringir o que hagan estrecha a una norma fundamental podríamos podríamos pensar también que en este caso como dice acá en la diapositiva podemos interpretarla en cuanto al sentido de las palabras de la constitución ¿a qué nos referimos con esto compañeros? básicamente a que las palabras que se están empleando en la constitución se deben de entender en su sentido general y también digamos que en su sentido común es decir que a menos que resulte claramente de su texto que el constituyente digamos quiso referirse a su sentido legal técnico y en este caso pues en ningún caso ha de suponerse que un término constitucional es superfluo o está de más entonces sino que su utilización en este caso pues obedeció a un designio que en este caso fue preconcebido por los autores de la de la constitución en este caso pues de la asamblea nacional constituyente y hablábamos en algunas clases anteriores de la interpretación que muchas veces se le da a la constitución no sólo a la última que conocemos sino que nos vamos a a constituciones que han sido derogadas porque tenían algún espíritu específico por las cuales se habían hecho en determinada en determinada forma o en determinado sentido don carlos gilberto me levantó la mano le escucho por favor claro que sí dice entonces sería la constitución la única que se puede interpretar de forma extensiva verdad porque según el artículo 10 de la interpretación de la ley del ordenismo judicial esa establece que dice que las normas se interpretarán conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras o su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales una ley es clara no se desatenderá ese su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu y sigue el artículo pero entonces me imagino que esto se refiere nada más a las ordinarias porque la constitución podría ser interpretada de forma extensiva Exactamente pero es que le digo la única forma que nosotros encontramos dentro de nuestro ordenamiento jurídico algo relacionado a cómo interpretar las normas en este caso pues es la ley del organismo judicial entonces es la que nos nos permite poder tener una una idea sin embargo pues como le digo nosotros como abogados vamos a tener una interpretación digamos ustedes como futuros abogados en este momento pueden tener una interpretación de un artículo el día siguiente pues lo pueden tener diferente porque pensemos o sea hoy usted puede tener si usted está defendiendo a su cliente la va a aplicar a favor suyo pero si usted a usted lo están acusando por ejemplo puede ser que la la coloque en contra para poder rescatar usted digamos o expresar su derecho o manifestar su agravio entonces vamos a hacer la interpretación sin embargo pues siempre tenemos que tratar de que sea extensiva al espíritu de esta ¿verdad? entonces pues tiene su fin supremo entonces debemos de hacer esa interpretación básicamente en forma amplia o extensiva en el sentido de sus palabras por ejemplo yo les compartí una constitución comentada para que también ustedes puedan ver cuál es el alcance que esta ha tenido en base o con base a la interpretación constitucional es decir de la corte de constitucionalidad podríamos hablar también muchas veces de los fallos constitucionales o podemos irnos más allá en este caso pues al derecho internacional por ejemplo con sentencias que han sido emitidas por la corte interamericana de derechos humanos la CIDH entonces ahí vamos a ir nosotros sumando algunas de las interpretaciones que se le pueden ir dando a estas entonces hay otras que tenemos acá pendientes de ir platicando pero no sé si con eso le doy respuesta a a mí me entró algo de duda porque fíjese que por ejemplo el artículo 4 de la constitución que establece el derecho de igualdad es importante cuando nos nos trasladamos a lo que es la pena de muerte ¿verdad? y a quienes se les puede aplicar dice ahí no se le puede aplicar a los mayores de edad ni a las mujeres ¿verdad? entonces y ahí ya cambió la interpretación porque si el 4 nos explica del derecho de igualdad ahí ya no hay igualdad porque si una dama por ejemplo o el respeto a las damas cometen un delito el mismo que cometió el hombre y que eso es aplicable la pena de muerte entonces ahí ya ahí ya caemos en desigualdad la interpretación ya fue diferente ahí es donde me entró a mi duda Sí yo creo que a veces tenemos que interpretar lo que es la igualdad y también a veces lo que es la equidad a veces por ejemplo yo pongo un ejemplo muy sencillo si nosotros ponemos tres cajones cada cajón es del mismo tamaño y queremos ver a través de una de una se me olvida la palabra es que hacemos que hay un campo de fútbol o de básquetbol atrás o de béisbol cualquiera pero para poder llegar hay tres personas de diferente tamaño un niño un joven y un adulto si el adulto coloca las tres o coloca los tres en el mismo en el mismo nivel solamente el más alto va a poder ver del otro lado de la cerca mientras el más pequeño no va a poderlo lograr entonces ahí estamos frente a una igualdad o sea todos tienen la misma igualdad de oportunidades por así decirlo pero sin embargo si pensamos en equidad podríamos pensar de que colocar los tres escaños más altos para que el niño más pequeño pueda alcanzar el de en medio para que pueda estar el adolescente y el más grande pues desde la fila de hasta abajo entonces si lo vemos desde el punto de vista ya jurídico legal al momento de la interpretación el juez por ejemplo en el tema de la pena de muerte a la hora de por ejemplo pensar de que hubiera sido una violación entonces el hombre como tal tiene más más fuerza tiene más poder de poder someter a otra persona por ejemplo a a cualquier tipo por ejemplo de una de una violación pero pensemos en el caso de una mujer ella no tiene la misma fuerza para poder someterlo pensemos en el caso que muy difícilmente sea de que fuera la mujer la que quisiera violar a un hombre ¿verdad? entonces el hombre tiene más fuerza para poderse defender para poder ejercer su legítima defensa y no digamos que con un niño entonces inclusive un niño pues es inimputable en el caso de los delitos salvo casos muy extremos que ya un juez lo va a decidir dependiendo la edad de adolescencia que éste pueda tener y pues ya que lo clasifique dentro de un conflicto con la ley penal como tal pero esos son temitos que ya dentro del derecho penal ustedes van a ir viendo dentro del concurso de delitos y esa agravación o la tipificación que se le puede ir dando más adelante entonces creo que don Daniel me pide acá la palabra y después de la respuesta de él pues ya pasamos seguimos con la clase Lick buena noche por lo menos tenemos un claro ejemplo Lick por lo menos hace poco nos dimos cuenta que en este sentido del artículo 4 la libertad de igualdad sobre la señora la señora que decapitó a su esposo que en términos de pero cuántas horas la señora ya estaba libre en ese sentido no se llevó claramente se pudo apreciar que no se llevó pero ni una investigación a profundidad sino que simplemente por simple analogía y por ser mujer la favorecieron en el acto sí le estoy honesto no me enteré de ese de ese caso entonces sí me costaría un poquito opinar acerca del tema pero por lo que me comenta muchas veces pues aunado a lo que dice Carlos también verdad o sea la interpretación va a ser diferente o se va a aplicar en diferentes condiciones no obstante todos tenemos los mismos derechos y muchas veces pues no no se aplica de la forma que uno quisiera o sea para no irnos tan lejos la ley de de femicidio si se están dan cuenta ustedes pues favorece digamos que más a las a las mujeres porque ese es parte de su espíritu porque es como que la parte más más débil del proceso de la relación o es más común que sean violentados sus derechos realmente pues por problemas familiares etcétera pero a veces también se abusa de estas de estas figuras entonces por ejemplo puede haber una especie de manipulación decirles por ejemplo me dice mi esposa mira no te vas a ir con tus amigos a tomar o mira si no lo que me estás dando dinero no me alcanza y yo quiero darme un milujo es por ejemplo ahí se le dice bueno no me vas a dar nada entonces te voy a poner una denuncia por femicidio o por violencia intrafamiliar por violencia doméstica o por violencia psicológica o por cualquier otro tipo de situación entonces mientras se logra comprobar esa parte la mujer va a tener como que ese espacio reservado donde va a tener digamos como que ese privilegio pensemos por ejemplo en el caso también de una demanda de alimentos de la paternidad de un divorcio casi siempre en todos esos casos cuando un niño sea menor de 5 años que tenga como que esa dependencia de la madre el juez al momento de dilucidar la situación temporal si no hay agravantes pues va a dejar siempre a favor de la madre pues la la custodia la potestad y la mayor parte de prerrogativas a favor de ella muy difícilmente pues se lo va a dar al padre ¿verdad? entonces es solo para darles un poquito de la idea de cómo pueden ser a veces estas interpretaciones pero como hay una norma general que es en este caso la constitución pues puede utilizarla la figura más allá de la inconstitucionalidad por acá nos comentaba un compañero Walter me parece que es que no fue por ser mujer sino que fue porque ya había puesto denuncias de violación y violencia contra su conviviente y ese día antes de machetearlo la violó y estaba en estado de ebriedad entonces fue uno de los pocos casos en que cabe en la legítima defensa entonces si lo interpretamos como lo está comentando el compañero que así fuera o sea ya habían atenuantes habían agravantes había este caso de fe había un estado emocional en el momento que te como cometió digamos que en defensa propia ya era demasiado ya existían los antecedentes las denuncias correspondientes y la justicia posiblemente no haya actuado de oficio cuando debía hacerlo o a veces nuestro sistema jurídico es muy lento como que fuera el Ix que les ponen una cita dentro de seis meses y ya posiblemente cuando regresa el examen y la cita pues ya la persona está en el cementerio lastimosamente entonces también por la carga judicial que los juzgados tienen en muchas ocasiones eso repercute en que no se conozcan de las de digamos que de las denuncias o sea a nosotros nos pasa mucho en la en la práctica que el juez otorga medidas de seguridad tal vez uno las apela de que no está de acuerdo y primero llega el plazo en que se venció la medida de seguridad ya cuando el juez dice que sin lugar o sea ya pasó el tiempo entonces posiblemente en ese tiempo ya se hayan cometido vulneraciones a los derechos delitos etcétera como en el caso que comentaban por acá si Eric le escucho por favor Eric Corvinal licenciado solo con una consulta en el artículo cuarenta y tres del penal en el inciso dos en el inciso uno perdón dice por delitos políticos por qué razón no se le puede aplicar pena de muerte bueno ese es derecho positivo no vigente pero si estuviera vigente por qué razón no se le podría aplicar a los delitos políticos muy bien digamos que un delito político a veces es como más un delito de cuello blanco al final delito es delito solamente de que en este caso una de las interpretaciones es de que no se está poniendo en riesgo aparente la vida de las de las personas le digo aparente porque pensemos de que un político que roba el erario público el dinero que está robando por ejemplo podría haber ido para salud para la compra de medicinas para abastecer los hospitales para tener los medicamentos las camillas y todo este tipo de situaciones entonces de una manera indirecta pues ese robo va a afectar en la vida de las familias o sea pensemos en otro ministerio del desarrollo social por ejemplo en los programas de alimentación mucha gente está muriendo porque los programas que se están llevando las políticas no llegaron a donde tenían que llegar entonces por ejemplo es una de las cuestiones que que tal vez los ven como un tipo de delito distinto que está en juego otro tipo de situaciones entonces si hablamos de igualdad en muchas oportunidades pues debería de haber más igualdad también en ese sentido sin embargo por ejemplo ustedes se van a dar cuenta cuando es un crimen político o un crimen por ejemplo administrativo ¿a dónde los van a recluir? no sé si conocen ustedes Mariscal Chavala Mariscal Chavala Mariscal Chavala mientras que cuando es un robo de algo tan sencillo como por ejemplo una cartera o a veces hasta un hecho de tránsito una cuestión donde hay una muerte a una cuestión de este tipo pues primero a la carceleta y después a la zona 18 luego pues ya los penitenciarios para cumplir la pena correspondiente que puede ser Cantel puede ser Fraijanes Pavoncito el Infiernito y así varios de los sistemas penitenciarios que existen en Guatemala entonces pues es un poco complicado al final pues poder determinar al final cuál es el criterio que se está aplicando en los casos concretos pero muchas veces pues esa es parte de la interpretación que o sea son delitos que no implican de que haya fallecido alguien por ejemplo entonces son como más delitos de cuello blanco como por ejemplo les digo defraudaciones tributarias a veces casos de corrupción casos administrativos pues les dan un trato posiblemente preferencial entonces ya depende muchas veces también de los de los abogados hacer esa interpretación al momento de que están en la en la primera audiencia para pedir que en caso de que su cliente deba de de quedarse en detención pues que pueda gozar de cierto tipo de de prerrogativas pero para eso pues tienen que acreditar ellos arraigar a la persona para que si pueda pueda gozar de ese tipo de de arresto verdad o inclusive pues muchas veces un un arresto domiciliario a menos de que si sea evidente el tipo de de delito de que se le está acusando y haya en este caso pues creencia que que puede haber una una fuga de la persona o que esta persona pudiera manipular la la escena del crimen o sea ya sea de que hubiera matado una persona o que hubiera cometido algún fraude y tenga que eliminar en las computadoras todas sus claves todos los archivos que existan etcétera entonces si es un poco complicado este este tema verdad pero no sé si más o menos les doy a ustedes es una una idea sobre este mismo tema de las reglas de la interpretación constitucional y ahí sí que algunas de las ventajas o desventajas o formas en que también se va vulnerando si bien es cierto pues no hemos terminado todavía la el tema de las reglas de interpretación pero ahorita pues con las preguntas que salieron tal vez nos desviamos un poco pero también ampliamos un un poco más acerca de la misma interpretación que le da la propia constitución la ley de organismo judicial y por ejemplo en este caso un documento complementario que va a ser la ley en este caso pues en materia en materia penal amarrándolo pues para el tema de la pena de muerte verdad entonces no sé ustedes me dirán cómo vamos ahí este tema da para mucho que hablar pero digamos es que se contradice la constitución y también si digamos de punto si Daniel puede ser que si sea parte de esa de esa contradicción y es ahí donde nosotros encontramos por ejemplo para empezar algún tema de o propuesta de tesis en el futuro para poderlo ir generando o bien por ejemplo poder plantear alguna inconstitucionalidad en este caso parcial sobre determinado determinado artículo entonces pues todo va a ser parte de de un proceso y también como decía pues don Carlos o sea este tema es uno de los tantos que dan de de qué hablar la verdad pues cuando volvemos a esto un foro es muy muy bonito escuchar las los puntos de vista de cada quien porque yo puedo tener una una postura en este momento pero al escucharlos a ustedes mi idea puede puede variar porque ustedes tienen un punto y ese punto ustedes lo demuestran al momento de expresarlo o la misma interpretación que cada quien tiene entonces si Carlos pensara igual que yo o Daniel o Juan Carlos pensaran igual que yo entonces o posiblemente todos estamos muy bien en nuestra interpretación o no estamos aplicando un sentido crítico completamente a la interpretación de de la norma como yo creo que las primeras dos clases también les decía el ejemplo de que los epígrafes no sirven como como forma interpretativa sino que solamente son como una referencia al artículo que estamos exponiendo no sé si se recuerdan que hablamos de eso inclusive alguien me hizo favor de leer el artículo directamente de los transitorios relacionados a los epígrafes entonces creo que por cuestión de de tiempo vamos a dejar de ver el tema de la presentación pero les voy a invitar a que veamos el tema de de los quises los quises entonces vamos a yo tengo problemas con esos quises porque desde mi teléfono recibo la clase y como parece que me atropelló un poco la tecnología ¿verdad? entonces o estoy conectado aquí o me conecto al quiz y nunca hago nada y resulto poniéndome las dos cosas pero por lo menos tratemos de irlo viendo acá como y voy a ver si les comparto igual el link posteriormente para que ustedes lo puedan tratar de hacer más adelante a través de una computadora gracias el link funciona por ahí Vic antes que se me olvide como como le hice la pregunta al inicio de la clase que si el documento este de la reforma constitucional era lo que nos iba a evaluar pero usted dice que hay más o sea si tal vez me hace favor de subir diapositivas si es que tiene por ahí porque yo solo este documento tengo ¿verdad? o sea para este segundo parcial muy bien ya les voy a compartir ahí otro documentito para que se puedan ir apoyando entonces gracias alguien me levantó la mano mientras le doy la palabra por favor si pueden ingresen a esta página web si se ve joinmykeys.com y colocan el código de acceso que es 754 143 mientras van ingresando creo que Mayra me estaba levantando la mano y no sé si alguien más le escucho por favor creo que ya no está por ahí la compañera un ejemplo claro de la violación al derecho de igualdad es cuando tal vez se ha tenido oportunidad de llevar casos en femicidio ¿verdad? el que llega ahí no está tal aquel que dice el sindicado no ahí es el agresor y la víctima ahí de una vez sentenciando a la mara ¿cuál era el código? ahorita le digo si por favor que no lo vea 754 143 gracias buenas noches licenciado buenas noches cuatro ¿será que sería tan fino de podernos subir estas diapositivas que nos estaba presentando para tener una cierta noción en el siguiente la siguiente clase por favor licenciado claro que sí con gusto gracias muy amable solo regresando ahora con don Carlos así como la ley del femicidio hay otro tipo de otra ley también que es totalmente distinta a como estamos acostumbrados nosotros que en este caso es la la ley de extinción de dominio en este caso pues el como le digo es diferente porque básicamente nos están diciendo de que nos van a quitar determinado bien a menos que nosotros demostremos que efectivamente es nuestra caso contrario pues pasa a exisión de dominio entonces este fue un ejemplo que tomaron de Colombia pero o sea sirve también como para ejemplificar de que o sea a veces uno por la siempre costumbre ha tenido la posición de un bien pero digamos que a veces por el tema ligados al narcotráfico a temas de corrupción de enriquecimiento ilícito o cualquier otro tipo de delitos en este caso pues más políticos que otra cosa entonces se da mucha esta interpretación de que existe un enriquecimiento de la noche a la mañana que o sea genera sospechas entre las personas y eso pues genera básicamente pues que uno deba demostrar la procedencia de esos bienes de que hayan sido obtenidos de una forma lícita entonces pues para muchos es una cuestión que no debería existir porque no estamos acostumbrados a verlo de esa de esa manera entonces solo para darle otro de las referencias y perdone no no quiero ser abusivo yo hacía referencia a la ley de femicidio perdone oye por eso le dije la ley de femicidio es una de las tantas que ya habíamos habíamos analizado que le digo o sea tiene usted toda la toda la razón porque como le digo o sea uno de hombres cuando lo llegan a citar es porque o sea ya lo están condenando básicamente y o sea uno ahí tiene la carga de la prueba pero ya lo están imputando a uno como como el agresor entonces inclusive muchas veces aunque usted lo haya dejado de no dar completo el gasto pero allá ya es agreso ahí ya está condenado cuando uno entra ahí ya ya lo ven ahí como que ya lo condenan solo con entrar ahí sí como le digo y después poder limpiar uno su su imagen o sea es muy muy difícil ¿verdad? más si se vuelve mediático el tema entonces ahí sí que hasta a veces al momento llevar un proceso penal en contra mientras se dilucía la situación termina el proceso a los cuatro años y al final usted sea o sea no sea condenado sino que salga libre de todos modos ya queda ese estigma de la propia sociedad ¿verdad? por decir en una de las tantas cuestiones entonces vamos a darle paso ahorita a la actividad que tenemos porque ya se nos va a vencer el tiempo entonces perdón Carlos que nos íbamos platicando ahorita pero nos íbamos paso a la a la actividad pues relacionado al capítulo 2 del texto que habíamos leído pues acá tenemos la primera pregunta la cual pues dice que se plantea como un proceso formal donde la norma fundamental a los cambios y a las variantes que presenta la sociedad política la cual se aplica y organiza y responde entonces para el compañero que no tiene ahorita la aplicación pues aquí se encuentran las respuestas muy bien vamos a a ver cómo va ahorita el proceso Débora está en la primera posición y la respuesta era reforma constitucional vamos a ver la siguiente pregunta aquí nos dice que la actual constitución de política república es producto de un proceso legislativo constituyente realizado por una asamblea nacional electa de forma directa y popularmente y con ese objetivo y para suplir la ausencia de una constitución política república que había sido derogada a raíz del golpe de estado ¿creen ustedes que es verdadero o que es falso? vamos a ver la respuesta ahora es verdadero entonces está Manuel y Heide listo entonces la respuesta en este caso pues era verdadera y esto es en base a la lectura que ustedes hicieron ahí se encuentra la respuesta ahora esta dice que fue un pacto entre el rey Juan y sus súbditos en una especie de juramento arrancado al rey para mantener el derecho del reino y que representaba un conjunto de libertades privilegios y franquicias de los varones entonces la pregunta creo que está está sencilla lo que está larguita vamos a ver cuánto le atinaron a la carta man 18 personas le atinaron en el caso de la constitución de Bayona todavía no hemos tocado nosotros los antecedentes como tal del constitucionalismo en Guatemala entonces recuerden cuando es Juan sin tierra regularmente pues hablamos de lo que es la carta magna de Inglaterra entonces la siguiente pregunta dice documentos ingleses que son reconocidos históricamente como antecedentes del concepto de la constitución moderna son el acuerdo del pueblo el instrumento de gobierno ambos que fueron originados por el movimiento puritano que encabezó Oliver Croner y que eligió la única república que ha tenido Inglaterra muy bien vamos a ver la respuesta verdadera entonces Dominga va ganando ahora 18 personas pusieron falso la mayor parte verdadera vamos a ver la siguiente es el documento de acuerdo del pueblo que elaboraba por el consejo de guerra contenía los principios fundamentales y no fundamentales del common law no 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 Muy bien, por cuestión de tiempo, no sé si ustedes quieren que sigamos. Creo que ya les toca el siguiente curso. Cinco minutos más, Lick. Si ustedes quieren que sigamos ahí. Las cosas son más cortitas, creo que solo es una de las dos minutos. Bien, vamos a ver la respuesta de esta. En este caso es la Constitución, en sentido absoluto. Vamos a ir pasando rápidamente a la siguiente. Gracias. 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 Si, que Jessica siguen punteando ahí. Está muy bien. Felicidades. Ya vamos a la pregunta de ellas. Gracias. 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 Vamos a ver la última pregunta ahí para que... Yesenia Dominga y había compañero que desapareció ahí de la lista. Ahí hay violación al artículo 4. Estamos usando ejercicios para ejercitar y comprobar ahí lo que han leído y fortalecer su conocimiento de una forma asincrónica. Gracias. Pues bien, así hemos concluido ahorita este pequeño ejercicio, compañeras y compañeros, para que ustedes vayan viendo cómo fue su progreso o la comprensión de la lectura que fueron haciendo. Entonces, vamos a ver si nos despliega aquí la... Licenciado, disculpe. Sí, ¿la escucho? Sí, es que en mi caso no logré participar, perdón, es que venía ahí caminando y con el teléfono. No se preocupe ahí, como les comento, era para que pudiéramos ir viendo ahí nuestra... Gracias. Y pues ahí sí que una mención honorífica o felicitaciones tanto a Dominga como a los otros dos compañeros, se nos pasó ahí la... Que lograron tener ahí las mejores notas en esa comprobación. Entonces, Yesenia, Dominga y Débora, pues, lograron las mejores sitiales. Yesenia parece que una fue la que tuvo mala, después todas correctas. Dominga, pues, una tuvo mala, Débora, dos. Entonces, pues, felicidades ahí a todas y todos por el esfuerzo que hicieron. También gracias por haberse quedado conectados el rato por acá y perdonen que les haya, en este caso, pues, sacado un poquito de la otra clase. Pero, primera vez nos vemos el día miércoles y, pues, ya avanzamos en lo que nos falta del tema. Entonces, gracias a todos por su participación. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes.